Estoy tan emocionada que faltan las palabras. Pasamos con una de mis nietas, con horas de desvelo, la nieta y yo. Y bueno, pero acá está la recompensa. Así es, ahí está el producto de su esfuerzo. Bueno, cuéntenos, Hilda, cómo se le ocurrió hacer este barco. En realidad pensé hacer un sombrero en el cual yo tallaría en telgo por piezas de ajedrez. Y bueno, había otra persona supuestamente que haría lo mismo, piezas compradas. Entonces dije, no, me voy a hacer un barco pirata. Pero después no me gustó la palabra pirata. Hicimos el barco con la nieta, pero con el nombre Berejit. Berejit, que significa génesis, el comienzo de todo. En ajedrez, tercer premio, tercer lugar. En carta, rumi, tercer lugar. Pero un primer premio en literatura. Estoy re chocha y mirá, me llevo el primer premio. Bien, ¿el primer premio en qué? En Zappo. En Zappo. Así hemos practicado y ahora, los días que estuvimos en el Murdiel, pues, ahí también, pues, gané el puesto. Y también de Tolwin. Usted va al centro de día de Tolwin. Sí, 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 lunes, miércoles y viernes. ¿Y qué hacen allí? Bueno, lunes para cantar y miércoles manualidad. Y viernes pintar. Bien, ahí se reúnen los adultos mayores y hacen actividades. Sí, 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 sí. Hay talleres, hay deporte. Todo esto se concentra en el polideportivo de Tolwin. Sí, tenemos los lunes, miércoles y viernes, de las 14 hasta las 18. ¿Cuántos adultos mayores aproximadamente participan de las actividades? Somos 30 y algo de socios. Por ahí estábamos todos juntos y por ahí habemos 10. ¿Y en qué disciplinas participaron? ¿Es la primera vez que participan en estas Olimpiadas del adulto mayor? Yo ya llevo 5 años participando con los Juegos de Evita. Yo, la primera vez que salí, salí campeona del sapo, en Mar del Plata. Y bueno, me traje el premio a Tolwin. Pero representamos a toda tierra del juego. Pero era la única yo. Después del segundo año fui solita también. Usted es una de las más antiguas, nos dijo la directora, en este centro de día. Cuéntenos cómo la ha pasado en estas Olimpiadas. Muy bien, no he participado en nada porque estaba muy enferma. Pero de que entramos nosotros a esta casa he participado mucho en todo. Las primeras salidas que tuvimos fue en Puerto Madre, cuando se juntaban los abuelos de la tercera edad. Ahí jugamos mucho, conocimos mucho. Íbamos todos los años. Y después íbamos al abuelazo también, que se hacía en Carlos Paz. En realidad, siempre hay jolgorio acá. Realmente tienen un ánimo y unas ganas de festejar permanentemente. Y tienen una vitalidad que no la tenemos. Bueno, yo no soy tan joven, pero los más jóvenes no la tienen como ellos. Pero, bueno, acá nosotros siempre estamos pidiendo que nos den la movilidad para venir. Porque hasta ahora no estamos pagando nosotros el reviso. Antes teníamos una combi que nos traía, ¿no? Y ahora no. Ramona, bueno, usted es una de las más antiguas. ¿Le gusta venir? ¿Se divierte? Sí, yo sí. Antes bailaba, ahora no. Yo tengo 91 años. Es la más antigua del centro y también es una de las que acumula más años. Sí, recién estuve hablando con una desconocida y me dice, ay, te vi, dice que saliste reina. Ah, sí, le digo, cuando tenía 87 años. Y me dice, ¿y cuánto tenés ahora? Le digo, 91. Ay, no te puedo creer.